Oigan, ¿qué están haciendo? Es uno de los pocos alimentos que no producen cáncer, así como los guisantes. Creo que tengo que dispararte. Para destruir al enemigo, tendríamos que destruir al mundo. ¿Y? ¿Qué esperan? El objetivo de la guerra es la paz. Acá tengo una tenaza. Procure sufrir lo más posible.